Jorge Acaiturre, asambleísta por el Partido Social Cristiano, con quien vamos a conversar sobre el informe para primer debate del proyecto económico urgente del alza del IVA y otros impuestos. Voy a poner un contexto. Daniel Novoa presentó su proyecto de ley ante la Asamblea Nacional el 11 de enero del 2024. El CAL calificó el proyecto el 14 de enero. El plazo para aprobar o negar el proyecto vence el 10 de febrero, mucho ojo, 10 de febrero. La motivación principal del proyecto es que la situación presupuestaria, se supone que lo de este conflicto armado, y la estrategia que había planteado el presidente era subir el IVA. De ahí, de ese proyecto, vemos, Jorge, que ha mutado. Ha habido una mutación en el interior de la comisión. Vamos por partes y vamos informando. Jorge, buenos días. Antes que nada, un gusto tenerte aquí. ¿En qué comisión está esta ley? A ver, esta ley está en la Comisión de Desarrollo Económico. En la que tú formas parte. En la Asamblea Nacional, de la cual yo soy vocal. Así es. Perfecto. ¿Quién es la conforma o qué fuerzas políticas están ahí? Perfecto, ahí. Uno del Partido Social Cristiano, que soy yo, dos de ADN, tres de la RC, dos actuemos y uno independiente. Ok. ¿Cómo se ha, entonces, Jorge, cómo ha mutado este proyecto, que era un planteamiento de aumento del IVA al 15%, ¿no? Era del 12 al 15, es decir, tres puntos. ¿Cómo ha mutado a lo que ayer se hizo público? A ver, antes que todo, encantado. El proyecto ha cambiado recogiendo ciertas, creo yo, recomendaciones más de la RC que de otros lados, ¿no? Por ejemplo, hay un impuesto que se quiere cobrar a los contribuyentes, a los grandes contribuyentes. Hay un impuesto a la banca, que es decir, nosotros habíamos coincidido en tanto y cuanto sea una contribución especial. El Partido Social Cristiano no está a favor de aumentar impuestos. Sí está a favor de contribuciones especiales y existe una diferencia ahí. Los impuestos son de libre disponibilidad. Las contribuciones especiales tienen temporalidad y son para un fin específico. Nosotros creemos que tiene que haber una contribución especial que sirva para financiar las causas, el conflicto y los daños colaterales que existen el día de hoy. Ok. Para que nuestro público esté enterado, Jorge, ¿qué es lo que se está planteando ahorita de impuestos en esa comisión? Más que todo, el impuesto que ha sido la discusión principal, creo yo, es el aumento del IVA. Se aumenta 1% el IVA de forma permanente y 2%, perdón, 3% por los tres años siguientes, 24, 25 y 26. Nosotros creemos que el IVA es un impuesto regresivo que marca las transacciones de bienes y servicios y que afectan sobre todo el bolsillo de la clase media y de los más pobres de la nación. Perdón para repetir, entonces, el IVA subiría para siempre al 13% y por dos puntos por tres años. Eso más o menos. A ver, uno para siempre. Uno de forma permanente y 3% por el 24, 25 y 26. O sea, el dos adicional. El dos adicional. O sea, el dos adicional al 13. Al 13 y tres adicional al actual, básicamente. Por tres años, ¿no? Así es, por tres años. Nosotros, mira, esto hay que discutirlo con la seriedad que amerita el caso. Y yo no creo que ningún partido se pueda cerrar en banda al diálogo y a buscar consensos para financiar el conflicto interno. Nosotros creemos que el presidente ha hecho lo que se tenía que hacer, sacar a los militares a la calle para comenzar esta guerra que tenemos todos los ecuatorianos contra el crimen organizado. Pero también creemos que hay otros mecanismos más eficientes que el IVA. Y voy a comenzar por el IVA. ¿Por qué? Porque yo tengo acá un cuadro, no sé si le pueden hacer zoom, pero lo voy a explicar. En el 2015, la recaudación total de todo fue de 12.967.5 millones de dólares. 16 y 17, cuando el expresidente Correa aumente el IVA en dos puntos, la recaudación cae. Primero a 11.235 millones, cae 1.700 millones de dólares. Y después a 11.583. En el 18, se retira la medida y sube más o menos a 12.500 millones la recaudación. Solo el IVA de todos los impuestos que se pagan ligados al consumo aumentó 500 millones de dólares. El resto disminuyeron todos. ¿Qué quiere decir? Que hubo caída de las ventas y contracción de la economía. Por eso nosotros creemos que el IVA puede tener un efecto contrario al esperado. Y si bien es cierto, el gobierno está esperando flujo, en el volumen del año puede recaudar menos. Ahora, creo también que es el momento para corregir aquellas distorsiones estructurales de la economía ecuatoriana. Por ejemplo, no hay que tener miedo en decir estas cosas. Mire, yo veo que pasan los presidentes, pasan los líderes y nadie toma las medidas que tiene que tomar. Sin afectar el bolsillo de los más necesitados, es el momento de una focalización ordenada y planificada de los subsidios. No puede ser posible que un ciudadano que tiene un vehículo de 50.000 o 60.000 dólares tenga gasolina subsidiada. Tenga gasolina subsidiada. Los subsidios tienen conceptos. ¿Y para qué tienen que servir los subsidios? Para aliviar el bolsillo de los más necesitados y para impulsar el desarrollo de aquellos sectores productivos que lo necesitan como el artesanal, las pequeñas parcelas agrícolas y el sector exportador que hace que dólares ingresen para mantener la dolarización, el flujo y la liquidez. Pero no para alguien que tiene un vehículo de 60.000 dólares. Ahí nosotros creemos que se pueden ahorrar entre 2.000 y 2.500 millones de dólares aproximadamente. Después, sin ser demagógicos, porque yo escucho a veces que dicen, ay, el tamaño del Estado se puede corregir en 30%. No, 80% del tamaño del Estado, es decir, funcionarios del Estado, son seguridad, educación y salud. Pero del 20% restante, sí hay duplicidad de funciones, pipones y etc. Ahí creemos que se puede corregir un 5% aproximadamente, que son más o menos 500 millones de dólares. Solo ahí tendríamos aproximadamente 3.000 millones de dólares. Después, creemos que se tienen que vender, y esto ha sido una teoría nuestra de siempre, aquellos bienes improductivos que se pueden hacer caja para que el gobierno los impulse en el desarrollo. Después, una reestructuración de la deuda. Mire, en el primer económico urgente, nosotros reperfilamos a 20 años la deuda interna con Banco Central, IES y etc. Entendiendo la durísima situación que vivía el gobierno en las arcas fiscales. Ahora, también creemos que tiene que haber un equipo negociador para reestructurar las deudas externas y que eso le dé mayor tranquilidad a las finanzas públicas que el día de hoy se encuentran asfixiadas. Todo el mundo habla del tamaño de la deuda con relación al PIB. Perdóneme, Japón tiene 220 endeudamientos con relación al PIB. Son las condiciones en las que se contrata la deuda. No se olviden que en el Ecuador, a excusa de la soberanía en años anteriores, captamos deuda a 10% a 5 años. Es una barbaridad que asfixia cualquier finanza pública. Y sí creemos que aquellos sectores de la economía, como la banca, que han generado 1.100 millones de dólares en utilidades, pueden pagar una contribución especial. Jorge, a ver, analizando algunas de las cosas. Encantado, Pucho. Ya, vamos con el tema del IVA. Ahora, el tema del IVA para mí tiene un fin, que es el que justifica que al final de cuentas todos colaboremos con la seguridad. O sea, si esto lo vamos a enfocar en la seguridad, el IVA es un valor o un tributo que se recauda en donde todos en algún momento vamos a tener que colaborar. El que menos tiene también va a colaborar, pero va a colaborar en una cantidad muchísimo menor a la que más tiene. No es que colaboramos de igual manera el que menos tiene, los que más o menos tenemos y los que tienen mucho. Los que tienen mucho consumen más, contribuyen más. Los que más o menos tenemos consumimos algo. Y los que no tienen mucho, pues de todas maneras algo consumen y algo colaboran. Porque este es un tema que nos pertenece a todos, para que todos incluso valoremos el tema de reforzar la seguridad ciudadana. Uno. Dos. Todo habla sobre el tema del subsidio de combustibles. En ese sentido, Jorge, yo creo que lo primero que tenemos que algún día saber los ecuatorianos es cuánto es verdaderamente el costo del combustible internacional, que no lo sabemos. Porque aquí nos meten el cuento, no quiero usar otra palabra, prefiero decir nos meten el cuento, nos meten el cuento de que nos subsidian el combustible. Y nosotros no sabemos realmente cuál es el costo internacional, hasta qué punto verdaderamente nos están subsidiando. El problema es de que el combustible, al final de cuentas, termina siendo muy costoso también por la falta de operatividad del Estado. Por supuesto que sí. Por la ineficiencia del Estado en materia carburífera, que hace que justamente en la importación del combustible, el costo sea demasiado alto. Y entonces el Estado tenga que subsidiar esa ineficiencia, pues no es culpa de los ciudadanos. Los ciudadanos estamos pagando hoy un costo similar al que se paga en el extranjero, uno. Y además con un segundo nivel, que nosotros para poner gasolina al carro, ese carro al que le ponemos gasolina, le pagamos unos aranceles altísimos que no los pagan en otro lado. Entonces, ¿dónde está el subsidio por manejar un carro? ¿Dónde está el subsidio por ponerle gasolina a un carro? Por ahí tenemos que comenzar también, porque todo el mundo habla de que hay que retirar los subsidios, que hay que ir transparentando todo. Y sin embargo, hasta el día de hoy sabemos cuál es el verdadero costo internacional del combustible. Los subsidios, Pocho, representan aproximadamente el día de hoy en combustibles 4 mil millones. ¿Pero subsidios a quién? De dólares. Los subsidios, en total. Por eso es que no se puede recortar los 4 mil millones. Hablamos de un porcentaje que ya está más o menos analizado, que son para vehículos de alta gama que no afecta al sector agrícola. Pero el de alta gama solamente... Es el que más consume, Pocho. No, no, pero el de alta gama, hablemos del de alta gama generalmente... Lo que dices tú es que no tienes subsidio porque en cambio pagan aranceles altísimos. No, no, no. Compensas. No, no solamente eso, sino que el de alta gama consume súper. Y tú sabes que el precio de la súper está liberado. Está liberado. Mira, consumen súper, consumen extra, consumen todo. Y ahora el bolsillo de la gente está tan afectado que consumen todo. Mucha gente se compra carros a diésel ahora, que está subsidiado. A ver, mis amigos, la mayoría tienen camionetas a diésel. Y son carros de alta gama. Oye, una Chevrolet colorado vale 46 mil dólares ahora. Y es un poquito mejor que una Loop. Nada más. Esos son los carros que la gente se compra ahora. Entonces nosotros creemos que ahí se puede reducir de forma importante y ahorrar el Estado como para comenzar a corregir estas distorsiones estructurales que tiene la economía ecuatoriana. También el tamaño del Estado. ¿Hasta cuándo seguimos con funcionarios con dobles funciones? Y permíteme una cosa más que veo con buenos ojos que el presidente de la República hoy ha abordado el tema en la mañana. Porque yo en campaña fui muy activo con el tema ITT. ¿Por qué? Porque no existe país en el mundo que haya dejado sus recursos naturales bajo tierras cuando es el segundo con desnutrición crónica infantil en América Latina después de Guatemala. Cuando tiene un precario sistema de educación, un precario sistema de salud, una precaria red energética cuando tienes una deuda como la que tenemos. Y para hacer el ejercicio, ¿qué planteaba yo en aquel entonces? ¿Por qué los jóvenes votaron porque el petróleo en la mayor zona con biodiversidad en el mundo se quede bajo tierra? Porque entienden que esa plata se va a un gasto ineficiente o se va a la corrupción. Por eso votaron, básicamente. Pero si esos recursos ingresan a un fideicomiso para financiar exclusivamente seguridad, educación y salud, yo le aseguro que la gente va a votar a favor. Eso sí, exigiendo remediación económica, que significa desarrollo para las zonas afectadas, y remediación ambiental con reforestación y limpieza de fuentes hídricas para que el ambiente tenga el menor impacto. Pero haciendo el ejercicio matemático, neto, el ITT produce aproximadamente 18.5 millones de barriles al año. El día de hoy, el WTI está en 74 dólares en el mercado internacional. El costo de producción promedio del 17 al 22 ha sido de 15.1 dólares. Y el descuento que tiene el petróleo ecuatoriano a la fecha ha sido de 12 dólares. Si tú multiplicas el saldo por la cantidad de barriles, te dan 870 millones de dólares. Ya tienes el 70% de lo que necesita el Estado para enfrentar el conflicto. Muchos te dirán, este año se encuentras en presupuesto prorrogado. Sí, pero en el presupuesto del próximo año no lo vas a tener. Claro, no es una generación de ingresos de parte del Estado, sino que dejas de producir eso. Pero para el próximo año ya no lo vas a tener. Entonces, la crisis va a ser aún más dura. Por eso digo que hay que comenzar a corregir ese tipo de cosas para comenzar a solucionar aquello. Mira, yo me pregunto algo siempre. ¿Por qué todos llegan y ninguno puede? ¿Por qué todos llegan y les va mal a todos? Y siempre tenemos las mismas cosas, las mismas características y nos pasamos debatiendo sobre lo mismo. Bueno, señores, ya que tenemos un conflicto interno armado, durísimo, en una guerra asimétrica, porque está demostrado que la fuerza pública el día de hoy no tiene las mismas herramientas que tienen las bandas organizadas, aprovechemos para corregir aquellas distorsiones estructurales que tiene la economía ecuatoriana y para que de aquí en adelante no sigamos captando déficit y deuda en malas condiciones todos los años. Yo creo que es el momento que se tome la decisión política sin mezquindad, sin ponernos a analizar que esto es año electoral y etcétera, y construyamos una agenda de nación que le permita a quien llegue indistintamente a las ideologías comenzar a armar un país que pueda apostar al desarrollo y al progreso a presente y a futuro. Jorge, y una pregunta, ¿por qué el impuesto específicamente al sector de la banca? Porque se ha hablado mucho de estas utilidades que están en el top 5 de rentabilidad, pero ya la banca salió a desmentir que en el indicador de retorno sobre patrimonio no es el top 5, sino que están en el décimo lugar. Te voy a hablar con toda la frontalidad del caso. Por favor. No es a la banca, puede ser a la banca, puede ser al sector minero, etcétera. ¿A dónde voy yo? Yo como concepto siempre he creído que el que tiene más tiene que pagar más. Pensé que se iba a hacer una discrepancia dura en el PSC y no ha sido así. Pero veamos cuánto pagan las grandes fortunas en otras partes del mundo, porque todo el mundo se pasa hablando aquí de los Países Bajos, de los Países Nórdicos, de Estados Unidos, de los países europeos, etcétera. Vayan a ver cuánto pagan las grandes fortunas en otras partes del mundo. Pagan muchísimo más de impuesto a la renta y acá eso no se da. Entonces yo creo que hay que comenzar a corregir estas cosas. Si quieren la discusión, si quieren aumentar el IR para los que más ganan, yo estoy de acuerdo ahora. Estoy de acuerdo como pasa en Alemania, donde tú puedes reinvertir esas utilidades y que sean deducibles en investigación, en desarrollo, innovación. Yo lo propuse en la primera ley económica urgente. Si nosotros, todos los incentivos que nosotros marcamos, no era ninguno mejor a poner a reinversión del 150% que sea deducible en todo lo referente a investigación, desarrollo, innovación. Hay algo que yo digo, es centremos la discusión. No estamos aquí, se declaró un conflicto armado. Posterior al conflicto armado, dijimos cómo financiamos. Todavía no nos dicen cuánto cuesta para saber cómo financiamos. Dicen que 1.050 millones, por ahí, etcétera. Si me permite, Carlos, esto fue en reunión reservada, no se puede detallar, pero la explicación que hicieron las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, la Fuerza Pública, más o menos necesitan prestar 70% operativos, que es lo que se considera óptimo, 1.800 millones de dólares. Entonces, nosotros teníamos ahí la propuesta de hacer una contribución especial, proporcional, obviamente, con quienes pagaron impuesto a la renta en el 2022, que eso se mensualice y que se pague en la tarifa de luz. Esa fue la propuesta que tiene el Partido Social Cristiano. Estamos nosotros afinando... En la tarifa de luz. Si la tarifa de luz es alta, Jorge. Es alta, no, sí, pero independientemente... Pero es que te la incrementa más. Es para que lo paguen mensualizado y para que el gobierno pueda tener ágilmente esa plata. A ver, basemos y centremos la discusión, porque yo creo que Carlos ha dicho lo correcto, que todos entendemos que el Estado necesita los recursos para poder enfrentar este conflicto, lo entendemos todos. Yo no creo que haya partido que se pueda cerrar en banda el día de hoy. Pero ustedes en un principio dijeron no, luego variaron y dijeron, acepto la contribución especial. Carlos, yo nunca he dicho no. No, mira, si tú ves mis intervenciones, incluso a la interna, porque a ver, y vamos a decir las cosas como son en los partidos, también tiene que haber diálogo y discrepancia. Vamos, tú no puedes ir y decir a todo. Sí, uno tiene que llegar y plantear lo que cree. Nosotros estamos conscientes que el Estado necesita obtener los recursos para financiar el conflicto. Lo que tenemos que debatir es el mecanismo para que sea sin afectar el bolsillo los que más lo necesitan, porque basta ya de que el ciudadano de a pie es el que paga la crisis de las malas administraciones anteriores. Entonces, en eso creo yo que tenemos que encontrar un consenso. Y ningún partido se puede cerrar en banda. Nosotros tenemos una postura histórica de estar en contra de los impuestos. No significa que tengamos la postura en contra de encontrar un mecanismo para que se pueda financiar el conflicto. Y por eso vamos a hacer de forma propositiva las propuestas que creemos convenientes y mejores. Pero volvamos a un punto. Yo quiero preguntarte, al interior de la comisión, ¿no aceptan el concepto, definitivamente, el gobierno no acepta el concepto de que los fondos que se está tratando en esta ley vayan solo para la seguridad? Yo veo que insisten en abrir el abanico. Y la pregunta es, ¿esta mutación que hubo la sorprendieron o se venía hablando? A mí no me sorprendió. O de repente, no, pero no fue consensuado. Ayer yo escuché en Facebook la sesión, escuché tu intervención, y de repente los asesores dijeron, bueno, este es el informe. Los asesores hablan como que ellos no, claro, ellos ganan su sueldo. De hecho hicieron una explicación pésima, ¿no? No, hablan como que el aparato productivo está en manos de ellos. Ahí, Carlos, yo te quiero decir algo. A ver, lo perfecto siempre es enemigo de lo práctico. Yo soy de la idea del incremento del IVA por un año. Está bien. O sea, por un año. Mira, del 3%, pero por un año, Jorge. Aumenta lo más, hasta que dure este gobierno al menos que está tomando decisiones. Aumenta lo más, si quieres. O sea, por un año, desde que pase el registro oficial un año para recaudar los 1.800 millones de dólares que aproximadamente... El MEF ha dicho que recauda 1.300 con esa medida. Ya, ponle 1.300 más la contribución de otras entidades que se llega a los 1.800. Y debe de quedar en claro de que es para el uso, para el financiamiento de este conflicto. Es que no queda. Y si no queda, ahí también ya viene el discurso político. Ahí ya todos tenemos que asumir responsabilidades. Ok, el Estado ecuatoriano contribuyó con esto. Si mañana ha pasado, no nos garantizan la seguridad. Que tienen que garantizarnos que no vengan con el cuento de que no hay plata. Mire. Porque ya la dimos. Y eso hay que resaltarlo también en su momento. Y eso también debe tener un costo político para quien no lo aplique para eso. Yo tomo la misma idea que presentaron ahí el gobierno, pero te lo digo así. Cobra la contribución de un punto y de dos puntos en el mismo acto que el IVA, pero que se llame contribución. Para que se sepa que ese fondo va a un fondo especial. ¿Sí me explico? Cobras por los mismos actos que pagas el IVA. Acompañando al IVA. Y con ese tipo de cosas se pueden dialogar. Por eso yo, en todo esto digo, nosotros no podemos estar cerrados en banda. Ningún partido político del Ecuador puede estar cerrado en banda. El 10 de febrero vence el plazo. Cerrado en banda el día de hoy. Pero hay que dialogar. ¿Por qué? Incluso, mira, yo les voy a decir algo. Yo estoy un poquito más abierto en ese sentido. Porque el gobierno habla de ciertas cosas. Y al menos lo que yo creo es que cuando tú atacas un conflicto, no solo atacas el conflicto. Atacas las causas y sus daños colaterales. ¿Ya? Y creo que el gobierno debe poder disponer de esos recursos para atacar. Causa, conflicto y daño colateral. Mira, el partido cree que debe ser el conflicto y los daños colaterales. No la causa. En eso tenemos, a ver, sin lugar a duda, una discrepancia que se va a ir solucionando en el camino. Porque el diálogo y las discrepancias son fundamentales para el buen funcionamiento de una sociedad democrática. Y que ahí nacen las ideas que solucionan los grandes problemas de la humanidad. Y nosotros estamos abiertos a eso. Argumentado. Fundamentado. Nosotros no nos hemos cerrado. Eso sí, creemos que el IVA es un impuesto regresivo. Que puede tener un efecto contrario. Y yo ya lo he demostrado con cifras. ¿Y no cree que esas cifras se den por la situación macroeconómica que esté viviendo el país? Por ejemplo, en ese entonces me imagino que fue por lo del terremoto. ¿No cree que eso tenga más que ver con el disminuir de la recaudación que el aumento? Yo respeto tu opinión. Pero por el terremoto lo que se hizo fue aumentar drásticamente la inversión pública. Al menos. Entonces, mira, estas cosas hay que discutirlas bien. Por el terremoto se aumentó drásticamente, por ejemplo, la inversión en formación bruta de capital fijo. Que es el mayor generador de empleo directo e indirecto. Si tienen más empleo, hay más consumo. Pero no fue así. ¿Por qué? Porque es un impuesto contrativo. Porque existe un efecto especulativo en la economía. Mira, si la materia prima grava IVA y los combustibles gravan IVA a pesar de que tienen un precio fijo. En la economía de la calle, el tendero dice, me subieron el IVA, subo todo. Y eso pasa. León Flores Cordero, que usted era muy amigo, tiene una historia así, que un día le preguntó a alguien. Oiga, si yo subo el IVA, sube todo. No sé cómo, pero sube todo. Esas cosas pasan en la economía real y sobre todo en la economía de la calle. Por eso nosotros estamos buscando una alternativa. Para sin afectar el bolsillo de los que más lo necesitan, poder conseguir los recursos para financiar este conflicto. Ahora Jorge, hablemos de la última propuesta que no hemos hablado, que es la de las utilidades extraordinarias. Cuando ya las empresas tienen una reforma aprobada ahora en el gobierno de David Novoa que les obliga a entregar un anticipo. Pero igual, el 3% de anticipo te afecta a caja. No es el 3%, no es el 3%, se lo hizo en base a la rentabilidad de cada sector. Pero en todo caso, yo coincido con usted. Ese sin lugar a dudas, en materia de liquidez, ha sido un golpe duro para las empresas que lo que pudiera hacer en este caso es, por ejemplo, disminuir la inversión. Y si disminuye la inversión, hay menos empleo, no hay salario, no hay capacidad de consumo. Por eso nosotros no estamos a favor de esa clase de impuestos. Y creemos en una contribución especial que se pague por una sola vez para poder conseguir los recursos para financiar el conflicto. ¿Cuándo se vota este informe? Mira, este informe tuvo que haber, en primer debate, se tuvo que haber votado el día de ayer. Y se suspendió la sesión. Según, entiendo yo, entiendo yo que no hubieron los votos necesarios para aprobar el informe. No, en el pleno no, en la comisión. Este informe, si se votaba ayer, tenía que tratarse en el pleno el martes. Por eso nos unimos el día de ayer, para que la convocatoria sea en base a la ley con 48 horas de anticipación. ¿Tú necesitas aprobar el informe en mayoría dentro de la comisión? ¿Y había un informe de minoría? La Revolución Ciudadana presentó un informe de minoría que tampoco se votó, en el que el ISD se aumenta a 6%, en el que hay un impuesto al patrimonio, que para mí es un impuesto confiscatorio, por eso nosotros vamos a votar en contra. Ridículo. Pero en todo caso, aparentemente la mayoría, ¿quién atendría el informe este de ustedes? No se sabe, porque se suspendió la sesión. Y unieron exposiciones claras y exposiciones que quedaron ambiguas. La práctica legislativa lleva a ambos informes al pleno. El pleno lo discute, agrega nuevas cosas. ¿Hay votación en pleno? Primero hay que aprobar el informe. Después sí, se vota en el pleno la aprobación del primer debate. El informe del primer debate. Eso ahí quiere decir que va nuevamente a la comisión para que se agregue más nuevos criterios. Para que haya nuevas comparecencias, nuevos criterios, etc. Y se vota en el informe del segundo debate, tanto de mayoría como de minoría. Y el pleno se vence el 10 de febrero, como dice Cabo. Una última pregunta. ¿No cree que estas contribuciones temporales tengan un daño colateral para, por ejemplo, atraer inversión extranjera o para, en el caso de los bancos, otorgar créditos a las personas? Mira, probablemente... Te voy a ser muy franco. Yo siempre he creído que el paso uno para atraer inversión, que este país tiene una deuda enorme con la inversión extranjera, que nunca pasa del 6,1% con relación al PIB, es la seguridad jurídica. Y sin lugar a dudas, estos cambios tienen cierto impacto. Sí, pero hay que manejar, creo yo, un discurso correcto, sabiendo la durísima crisis que vive el Ecuador. Porque, por si acaso, todo lo que proponemos los distintos partidos o los distintos representantes en el Parlamento ecuatoriano o en distintos sectores de la sociedad, tienen que estar ligados, primero, a corregir aquellas distorsiones estructurales que tiene la economía ecuatoriana. Pero no podemos seguir con los subsidios como seguimos el día de hoy. No podemos seguir con el tamaño del Estado como seguimos el día de hoy. No podemos seguir con una deuda negociada en malas condiciones. No podemos seguir con antiguos improductivos que no se hacen caja. Y tenemos ya que nuevamente analizar lo del ITT, eso sí, con remediación ambiental, económica y que esa plata, para mí, vaya a un fideicomiso que permita atender temas como seguridad, educación y salud. Pues bien, ha sido Jorge Acayturri, asambleísta por el Partido Social Cristiano.